A partir del pedido conjunto que hicimos con el gobernador, con el ministro de gobierno, están hoy en Viedma. La necesidad de trabajar fundamentalmente en lo que hace a la calefacción, fundamentalmente de nuestra línea sur y de San Carlos de Bariloche. Bueno, empiezan las tratativas, las negociaciones, la necesidad que tienen los sectores más humildes de nuestra población de contar con un elemento vital para la provincia de Río Negro. A nadie escapa las inclemencias del tiempo, las bajas temperaturas y bueno, una de las posibilidades del reemplazo de la leña puede ser el gas. La leña nos ocasiona inconvenientes porque también tenemos la... Esa es una de las cosas que va a tratar esta comisión que se conforma a tal efecto, la necesidad de viabilizar esto cuanto antes. Yo les decía a nuestros visitantes que el invierno en Río Negro, en ciertos lugares de nuestra provincia, empezó ayer. Así que tenemos que estar en tiempo y en forma. Va a ser una tarea progresiva. Tampoco generemos una expectativa inmediata porque hay que conversar ahora con intendentes, con comisionados de fomento, la provisión de gas en distintos lugares que no llega. Estoy hablando de comisiones de fomento, de albergue, de salitas sanitarias, de escuelas. Bueno, fue muy agradable. Estuvimos buscando alternativas de colaboración para tratar de resolver algunos problemas que tiene en cuanto al abastecimiento de gas licuado a la provincia, en Bariloche, en la línea sur, en algunos modelos de generación eléctrica que también estamos proveyendo. Hoy ya estamos proveyendo a la provincia en escuelas y a la policía y también algunos generadores eléctricos, creo que también en escuelas, dispensarios y ese tipo de cosas. Y estamos viendo a ver cómo lo podemos expandir. ¿Cuáles son las alternativas que se manejaron en cuanto a las posibilidades? Nosotros operamos dos formatos, el formato envasado y el formato granel. El formato granel son tanques domiciliarios donde hacemos un servicio directo y el formato envasado lo hacemos a través de distribuidores, es la clásica garrafa de 10 kilos. Y estuvimos barajando las dos alternativas. En cada lugar buscaremos la que mejor se adapte. ¿Cuál es la que se manejó en las posibilidades?